Continúa la batalla entre los dos gigantes de la tecnología, Samsung y Apple. La compañía surcoreana ha conseguido este fin de semana una importante victoria después de que un juzgado estadounidense haya reducido en 450 millones de dólares la multa que ésta debía pagarle a Apple. En agosto de 2012, Apple ganaba la batalla de las patentes contra Samsung, la cual era condenada a pagar mil millones de dólares por haber copiado la tecnología y los modelos de sus dispositivos. Ahora, la jueza Lucy Coe considera que los cálculos son erróneos, por lo que Samsung sólo deberá pagar a la empresa norteamericana 599 millones de dólares. La jueza también ha instado a las compañías a que se embarquen en un nuevo proceso para decidir qué hacer con esos 450 millones restantes, por lo que todo hace prever que continuará una disputa en la que ninguno de los dos quiere ser el primero en colgar.